¿Cómo invitar a alguien a fiesta en tu casa? Mira, simplemente vas a preguntar ¿Organizuję imprezę? ¿Chces vpaść? Si las palabras muy simples Anuncio que estoy organizando Uso la palabra internacional Organizar, entonces organizować Organizuję imprezę Impresa, bueno Una fiesta puede ser de carácter loco o no loco Aquí tienes una palabra que te soluciona todo ¿Chces querer? Una pregunta indirecta ¿Chces vpaść? Muy directa ¿Vpaść? Como entrar, pasar Como de verdad hay una definición en este verbo ¿Vpaść? De como caer ¿No es cierto? O sea, ¿quieres caer en mi casa? ¿Chces vpaść? ¿Quieres llegar? Super ¿Sí? Y eso respondes Dziękuję za ¿Sí? Gracias por Dziękuję za Zaproszenie Zaproszenie Invitación Zapraszać Invitar Zaproszenie Ahora la gente que dice Ahora la gente se envía todo por redes sociales Entonces la frase que tienes que decir Porque aquí quizá todavía no conoces la hora etc. De la organización dices Wyślę ci ¿Sí? Voy a enviar Wyślę ci Szczegóły Na Instagramie Szczegóły Detalles ¿Sí? Entonces te ahora El vocabulario Es un verbo seguir Es un verbo seguir ¿Sí? Pero seguir como un detectivo Entonces ¿Sledzís mi en Instagram? Es simplemente así se pregunta ¿Sí? Y jeszcze nie Todavía no Y aquí vamos directo a la pregunta clave para hacer amistades ¿Yak się nazywa twoje conto? Sí, la frase que conoces muy bien ¿Yak się nazywa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Yak się nazywas? On ona ¿Yak się nazywa? Twoje conto Tu cuenta Bueno, espero que con este mini dialogo vas a saber Invitar a alguien Agradecer por una invitación Avisar a alguien sobre los detalles Y también conectar con alguien por redes sociales Sacar información como alguien se llama O cómo hacer eso para que queden siempre en contacto Si quieres más dialogos reutiles te invito a un libro Aprende Polaco en un mes Allá tienes todos los dialogos con todos los ejercicios Para aprender a hablar idioma polaco en situaciones cotidianas Así que bueno, mira en Amazon Aprendeu Siccesivamente Was sell drum Oanim I'm начинаć Ina 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 Ina